Música Esta es una grabación para los amigos que nos siguen a través del YouTube Estamos a media luz porque el lugar donde transmitimos, la Radio Líder Ha sufrido un sospechoso corte de luz Justo cuando estábamos en medio del testimonio de dos personas Que no solo presenciaron, sino que jugaron un rol protagónico En la defensa de sus propias vidas y de las otras víctimas Más de un centenar que estaban dentro de las oficinas de la Alcaldía del Alto Cuando sufrieron este ataque criminal que ha dejado a seis personas muertas y muchísimos heridos Hemos sufrido este corte y quiero grabar así a media luz Para que usted sienta, como sentimos nosotros, este miedo, esta persecución Este miedo y esta persecución han debido ser infinitamente mayor ayer ¿A qué hora llegaron? Leonor, ¿usted a qué hora llegó y por qué motivo llegó a la Alcaldía del Alto? Bueno, yo soy una mamá, persona de pie, no soy funcionaria de la Alcaldía Regularmente yo hago mis trámites allí, hago en la Alcaldía Central ¿Fuiste a hacer un trámite? Sí, me tocaba hacer un trámite Necesito que los testimonios sean algo más breves que los anteriores Porque no vamos a tener batería Usted, Maribel, es funcionaria, usted es guardia municipal Así es, señora Manny Usted le tocó resistir en la puerta Usted ya había entrado a la Alcaldía Sí Y estaba la turba presionando por entrar Sí ¿Cuándo se quiebra esa puerta? Lo primero que se quede por información de afuera El submariante es el primero que se había quemado Entonces hemos resguardado El submariante es una oficina Sí, es una oficina Eso quiere decir que la turba logró entrar A pesar de la resistencia de ustedes Sí, no ha entrado y lo han quemado Nadie pudo resistir eso Nadie pudo, porque éramos solamente 10 guardias arriba 10 guardias abajo, 14 guardias en total Entonces Cuando entra la turba, ustedes suben por instinto de sobrevivencia No, todavía no Estábamos con unos palos Para que no ingresen por Secretaría General Exacto Por ese lado estábamos Nos y pilas por ahí Y la guardia en la puerta principal Seguían resguardando con las bancas, con los escritores Con todo eso Con lo que se podía Con lo que se podía Cuando hemos visto que hay ingresos de luma por Secretaría General Ahí ya sí Y cuando nos han cortado el agua Ahí ya Les cortaron el agua Nos cortaron el agua Porque ellos estaban diciendo agua Para que los muebles no se enseñen Echábamos agua, agua, agua Y cuando nos dicen Mi guardia Velasco Ya no hay agua Ahí ya nos hemos empezado a asustar Este señor Marcelo Elío Vice Ministro de Gobierno Dice que Ustedes les echaron agua hirviendo A los pobrecitos manifestantes Es mentira Por eso estoy acá, señora Amalia La guardia municipal Están 14 guardias municipales En la terraza del despacho del alcalde Más algunos funcionarios ¿Quién iba a tener tiempo de hacer eso? Que nos compruebe Y si lo hubiéramos hecho Tendría que haber algún quemado ¿No? Por lo menos con unas heridas leves Es totalmente falso Si nos habían cortado el agua Horas antes Les cortaron el agua Que era la única posibilidad De sofocar el fuego Exactamente Es la única arma Que no había agua Nos dicen Ya no hay agua Como ahora nos cortan la luz Exactamente Uno se desespera Se asusta ya ¿Por qué? Y ahí hemos empezado ya Nos parábamos Y ahí hemos empezado Cada uno donde podía ¿Cómo sientes el humo? ¿Cómo empieza esa sensación? ¿Y qué haces? Tengo la... Sigo por el humo No, eso se siente cuando Yo estaba en el primer piso De transparencia Te pica la nariz Empiezas a... Lágrimear A lagrimear Y el humo era negro Entraba Por Secretaría General Por la derecha Entraba fuerte, fuerte No había manera de respirar En esos primeros momentos Tú tenías que bajar Porque ya... Ponerte en el piso Agarrabas un poquito De aire Pero si tú te parabas Ya no... ¿Y no se podía correr? No Porque era oscuro Personalmente Era totalmente oscuro ¿Por qué no había luz? ¿Apagaron la luz también? No es que no había luz En lo personal Escuché tantas... Tanta agulla Tanta agulla De piedras, palos, todo No sabías Si adondrar O adelante O decir Y el humo Y el humo Empezaba a oscurecer todo Por lo que usted dice El humo es lo que ha oscurecido todo En cuestión de... No sabíamos Ni dónde era la puerta O la puerta principal Todo era negro Y llegaba directo a la grande Y cortaban Y cortaban Y nos agachábamos así Y así Como ciegos Hemos empezado a salir Tocaban así Las paredes Maribel Usted encontró Los primeros cuatro cadáveres Sí ¿De cómo? ¿Fue casual? No Una funcionaria De milagros La señora Fortunata Cuando estaba En otro costadillo Y ella nos decía Hacía toda asfixión Y nos decía Eso es en el baño Eso es en el baño Y por eso nuevamente La guardia Se ha armado de valor Nos hemos agarrado Unas pañoletas Y yo fui la primera persona Que le dijo al bombero Yo le voy a indicar ¿Dónde está el baño? Llegó un bombero Un bombero No sé de dónde Pero apareció ahí Estaba un bombero Estaba ahí ¿Y a qué hora sería eso? Entre doce a dos y media Tardísimo Tarde Tardísimo ¿No había llegado la policía? No Ningún policía Un bomberito Un bombero Yo le dije Yo le voy a indicar ¿Dónde son los baños? Y bajamos Le pedí ayuda Hay una guardia aquí Hay llamas Vamos Nos dirigimos directamente al baño Y el baño estaba entre abierto Ahí la primera persona Que yo reconociba Ha sido el doctor Laura Estaba casi detrás de la puerta Y sobre él había otra persona Que estaría intentando salir por la ventana ¿Los dos muertos? Cuatro Dos damas más ahí La licenciada pasa al costado del baño Y la otra persona estaba dentro de la taza Buscando seguramente No asfixiase La cabeza se cayó dentro Sí, en la taza, sí La otra protegiéndose La licenciada Ana Protegiéndose con la mochila Y en un costado ahí Así como almohada le había servido la mochila Entonces como el doctor Laura Estaba totalmente ensangrentado Con coágulos ya lo he encontrado acá Es el doctor Laura Dije Señor bombero Él está ensangrentado Le sacaremos este cuerpo Primero le sacaremos No te entendí eso Y la otra persona que estaba pisando al doctor Laura Era un jovencito Pero ya estaba muerto ¿O lo encontraste vivo? No, estaban todos Suponemos que estaban desmayados Por eso hemos salido Y los hemos llevado a la terraza Para darles los primeros auxilios Y estaban muertos Así vaya cuando han hecho los primeros auxilios Así vaya cuando han hecho los primeros auxilios Los guardias municipales boca a boca Así todo lo que tienen No la policía Los guardias municipales No la guardia municipal Policías municipales y los guardias municipales Ellos les colaboren guardias Ayuden Respiración boca a boca Ya han empezado Boca a boca Darles respiración Primeros auxilios Primeros auxilios Todos se desmayaban Todos Y no había No era los únicos No, era una pescadería de desmayados Sí Había muchos Todos Porque el humo te consumía Y se desmayaban Y en ese momento Todos con ratos nos ayudamos En que respiren Respiración boca a boca Respiren agua Tenían así como esta botellita O sea En ese momento Hasta una pizca de agua Era suficiente Para levantar A esas personas Que estaban desmayadas Y les cortaron el agua No había agua Hubo una acción criminal No sabemos Quien ha hecho eso Porque esa era nuestra única arma No había agua Donde marcan la tarjeta Con la olla Eso lo han sacado así Y esos cables eran los que Estaban chispeando Incluso, ¿sabes qué hemos hecho En esa desesperación? En despacho de la calle Esas aguas que traen, ¿verdad? Yo tuve que sacar Esos del litro Y decir Aquí hay más agua Todos hemos agotado Todos Para las otras dos personas muertas No sabes dónde las encontraron A ellas ya no sé Dónde las encontraron Hemos sacado Yo, como ya no había Hay solución No, no se puede Maribel Me dicen Ya no había solución Allá arriba No reaccionaban Entonces He bajado hasta La planta baja A pedir camillas Y no había No había Y no dijo Camillas De una vez Meter camillas Camillas Oxígeno Y han empezado a subir Y a los de suma Pero no se podía hacer nada Y lo único que hemos hecho Es bajar A los cuatro primeros cuerpos Y la policía Y la policía no había Cuando salieron los cuatro Primeros Los primeros cuatro fallecidos Recién He escuchado Algunas autoridades Que habían venido Queriendo ser A los héroes Etcétera Y ahí A las trece Entre una menos cuarto Ahí he visto Unos cuantos policías Que han ingresado O estaban intentando Ingresar Y los criminales Los atacantes Ya no estaban Se dieron a la fuga Ya no estaban Porque cuando la escuchó De arriba yo grito Ay muertos Ay ayuden Ay a un bebé Y cuando la escuché Que había Ay fallecidos Metan camillas Dije Ay ya se han asustado ¿A quiénes viste? ¿A quiénes puedes reconocer? Ya casi nadie Casi a nadie Ya Señora Male ¿Usted reconoció Alguien de los atacantes? Al salir A los fallecidos En las primeras instancias ¿A quién reconoció? A la señora A la que es Yo la conozco Porque estuve en su oficina Yo tengo un proceso De violencia intrafamiliar La he conocido ahí En esas instancias A la señora de Pollera A la que usted tiene la foto Nelly Mamani Nelly La señora de gestión social A ella la he reconocido Y también la he reconocido Porque era Concejal por el MAS Eso es A ella ¿Usted? No era concejal Era la exdirectora De género y gestión social Y estaba postulando Como concejal Estaba postulando Como concejal ¿A quién más viste? Al señor Wilmer Salsuri Exactamente Él es el que estaba Que yo anoté el nombre Porque tú me lo diste Ahorita les voy a mostrar la imagen Él es el que estaba El primerito que estaba Porque yo le he fotografiado al señor Yo Porque no ha empezado La convulsión social Estaban recién entrando La esquina de la alcaldía Yo salí a la fotocopiadora De Cotel Entré Y lo saqué foto Entonces Él estaba solito Y detrás de ese señor Estaba la señora Nelly Y estaba el otro señor Que no me acuerdo el nombre Que es de Humano Henry Alcón Exacto Entonces estaban Los tres estaban juntos Que son a los tres Que también la alcaldesa acusó ¿No? Pero no están detenidos ¡No! Que van a estar detenidos Y las tres personas Que está subido el video De las agresiones en YouTube Tampoco están detenidos Señora Melly Los que abren las puertas A patadas Los que abren con piedras Con palos El señor Marcelo Elío ¿A qué hora habrá llegado Al lugar de los hechos? Yo le saludé al señor Elío A las ocho y media No Ocho y media de la mañana De la mañana No habían empezado todavía Los acontecimientos ¿Y Marcelo Elío ya estaba allí? Yo le he dado en la esquina De la alcaldía a la mano Él estaba en un auto Estaba cerca de él Un auto Y con las placas de la alcaldía Y se ha logrado sacar fotos Porque había mucha gente Que le ha sacado fotos Con las placas del ministerio Quieres decir Me imagino Porque si había Le hemos dado la mano Nos dio como esta compañera Buen día Nada más Pero él estaba allí A las ocho y media Antes que la marcha Llegué a la alcaldía Pero esto es muy grave Lo que dices Marcelo Elío ya estaba esperando El desarrollo De los acontecimientos Si es que no Dirigiéndolos Y me parece Irresponsable de este señor Totalmente desubicado Quería ¿Qué está haciendo Otro intentado Señor No ha sido Yo estaba presente Yo soy la que le da la mano Al señor ¿Cómo está compañero? Ocho y media De la mañana Estaba en la puerta De la alcaldía En la esquina De la alcaldía En la esquina En la esquina Él estaba Ahí estaba Con una chamarrita Como civil estaba Él Todo humilde Nos dio la mano Y nada más Entonces él ya sabía Lo que se estaba viniendo Porque la concentración De todo esto De los papás Era Han entrado Desde la cruz papal Porque yo estaba Alrededor de las ocho Ocho y cinco En YPFB Yo ya he salido Para entonces Yo ya he visto Había concentración De la OPEA Era todo un desmán No me imaginaba yo Que yo iba a estar En esta posición Sabiendo que supuestamente Era una marcha pacífica Y tanta Señora Amalia En ese momento No tiene corazón Ese señor Elio Porque Estar en ese momento En el hecho No te da No te da paso A que pienses Qué hacer Y qué hacer Y qué no hacer No porque Él dice Deberían escapar Por aquí Deberían escapar Por acá No hay tres puertas Señora Amalia Es la única puerta De la alcaldía Y esa puerta Estaba tomada Estaba tomada No podían ustedes salir Persona que salía Persona que era caliada Porque yo he tenido Esa experiencia Yo he ido a hacer Mi trámite Cuando había el problema De las subalcaldías Con la alcaldesa Y había lo mismo Yo he salido En otra ocasión En otra ocasión Yo he salido Junto con muchas personas Hemos salido Nos han caliado Nos han botado O sea había ese temor La puerta estaba La puerta estaba Estaba tomada Tomadísima Destrozada Pero tomada Exactamente Y tenía ya conocimiento A primeras horas Cuando ya había Tomado la primera puerta De la submarina Ya tenía conocimiento El coronel Peña Al que le hemos llamado Ya tenía Y hemos escuchado También O sea Peña No actuó Sino hasta después Del mediodía Cerca de la una Lo que ha indicado A la secretaria general De despacho de la alcaldesa Ha indicado Que no tiene órdenes superiores Y un uniformado No puede ir Sin órdenes superiores Eso es lo que ha argumentado Cuando yo llamo Está volviendo Está volviendo la luz Cuando yo llamo A la policía Desesperada En ese momento Alrededor de las Diez y media Once menos cuarto Me responde Y me dice ¿Dónde queda La alcaldía del Alto? Y me corta La llamada El policía Que está al frente La policía La policía que está al frente Porque va Vamos a unos cuadros Bomberos Bomberos Señora María Señora María Esto era una masacre Alcaldía del Alto Un acto de vandalismo Sin piedad Al alguno Sin conocer Que en el alto Somos todos iguales Señora María Aunque pensemos Distintos Somos hermanos Y cómo es posible Que estos señores Nos hagan esta Veracidad A nosotros Un atentado criminal Terrible Leonor Maribel Muchas gracias Por sus testimonios Igualmente Lo único que uno espera Que algún día Algún día Esto se esclarezca Y los criminales Puedan ser Sancionados Como corresponde Seis muertos Es una masacre Ojalá que sí Realmente Haga Su trabajo En ministerio público Y les encarcelen A los que han pateado A los que han Empezado Esta convulsión Y a los que han prendido El fuego Y a los que han impedido Que ustedes puedan salir Exactamente A la cabecilla De estas tres personas En primer lugar A los que han convocado No, claro Y al señor Elío Que estaba en la esquina Estaba en la esquina Esperando que se desarrollen Estos acontecimientos Y la policía Que esperaba Órdenes superiores ¿De quién? De Elío De Elío Que impidió Que la policía Llegara al lugar A socorrerlos No es terrible Lo que ustedes cuentan Es terrible La policía llegó Cuando yo estaba saliendo 12 y 25 Señora Amalia 12 y 25 Que salías casi muerta Desmayada Asustada Aquí hay esto Mostrar ¿De quién son estos lentes? De uno de los fallecidos ¿Uno de los fallecidos? ¿El doctor? No, no es del doctor Del jovencito es Hemos sacado ¿Del arquitecto tal vez? Puede ser que sea De un joven Eso es lo primero Que le he sacado Para sacarle Llevarlo arriba Se lo va a entregar A su familiar Bueno Muchas gracias Por los testimonios Maribel Usted Que puso su vida En riesgo Para intentar salvar Que encontró Los fallecidos Que condujo Al bombero Pues nuestro reconocimiento Por su valor Realmente Gracias Y podíamos morir ahí En ese baño De la muerte ¿No? Seguramente Se reunieron ahí Y el humo Los rodeó Y no pudieron hacer nada No han podido Han intentado Pero no han logrado Salvar Bueno Nos despedimos De los amigos De YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!